Y Jessy, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho por amor? Me eché al país encima, por ser feliz. Mi gente de Tropicana, la más bacana, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estos espacios digitales. Hoy con unos invitadísimos, pero vea, de la casa. Por este lado tengo a Jessy Uribe y por este lado al Grupo Dominio. ¿Cómo están? Súper bien, felices de que nos acompañen hoy en nuestro lanzamiento. No paras de hacerme feliz, una tremenda canción que he lanzado hoy el Grupo Dominio. ¿Y Grupo Dominio cómo está por este lado? Bueno, muy contentos de estar acá, dándoles a conocer lo nuevo que estamos lanzando. Como lo dice mi compadre, no paras de hacerme feliz, una canción para todos los enamorados. ¿Cómo le ha ido con este nuevo oficio, con este emprendimiento de tener su propio sello discográfico? Muy bien y feliz de tener talentos como el Grupo Dominio, porque la verdad que es un proyecto que desde el inicio dije que sí, porque siento que en la música popular hay un hueco increíble para nuevos artistas. Yo creo que hace mucha falta artistas como Grupo Dominio, como muchos grupos que están saliendo ahorita. Feliz de apoyarlos porque es un grupo en el que yo crecí musicalmente. Feliz de los resultados que se están dando con nuestro equipo de trabajo. Es un grupo que yo quería apoyarlos porque es algo que yo siempre soñé y busqué a mis inicios. Yo siempre quería un manager, siempre quería alguien que me ayudara con prensa, con televisión. Siempre me tocó como muy solito al principio con un amigo que tengo de toda la vida, que es Edwin James, que me hace los videos. Jesse, ¿qué ha sido lo más complicado de este nuevo rol en su carrera musical? No, yo lo he disfrutado mucho. Lo difícil es cuadrar cuentas con Eliseo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero toda la parte de la quiere llegar usted o ellos quieren ganar mucho? Desordenadito. No, mentira, disfrutando el proceso. ¿Es difícil? No, yo creo que más la ansiedad porque uno quiere que funcionen las cosas, que peguen rápido, pero es un proceso por el que todos pasamos y bueno, esperando y confiando en Dios de que todo funcione bien. A Jesse, ¿quién no para de hacerlo feliz en su vida? Mis hijos, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermana, toda mi familia. Ese es mi polo a tierra cuando estoy estresado, cuando estoy mal psicológicamente, que está una vez así cargado de cosas, mi familia me sacan de todo eso. Y a Grupo Dominio, ¿quién no para de hacerlos felices todo el día? Nuestra familia, sí, yo pienso que mi familia, los proyectos, la música, la verdad que vivimos, yo vivo enfocado 100% en la música y haciéndolo con toda la pasión y eso me hace muy feliz. Hijos de Dominio, ¿de qué se trata este nuevo sencillo musical? No paras de hacerme feliz. Es una canción que va directa al corazón, una canción para el amor, para todos los que están enamorados, todos los que quieren conquistar a esa mujer que los tiene locos o a las mujeres que quieren conquistar a los hombres que la traen loca, porque queremos cantarle un poco más al amor. Hay algo que la gente de la cámara para allá no vive, no siente y muchas veces no lo ve y es todo ese cansancio que a veces nos toca. Nosotros realmente no hemos tenido mucho, pero por lo menos en el nivel que está Jessy, se acabó de bajar prácticamente de un avión, está acá, ya termina acá, tiene que irse a descansar un ratico, volver a viajar, pero la gente ve el momento bonito, ¿sí me entiende? El espectáculo y Jessy es un artista que públicamente lo digo, admiro demasiado porque usted ve el primer concierto de él y ve el último hermano y le ve la energía siempre al 100%. He vivido muchas cosas, yo creo que todos los que hacemos parte de esto vivimos mucho, pero es el proceso, yo creo que ya se le olvida a uno porque se vuelve uno inmune a eso y se acostumbra uno a que pueden pasar muchas cosas, uno puede ir acostumbrado, uno puede ir pensando en que no, es que va a tocar en un pueblo en el que es una hora, pero uno siempre sabe que puede pasar que no viaje el avión o que no llegue el avión y que le tocó por tierra 10. Siempre pasa, lo que dice Fabiana es cierto, nadie sabe lo que uno hace, todo el esfuerzo que hace y quizá eso lo mantiene con los pies en la tierra, pero no solo lo mantiene humilde, yo creo que las vivencias a uno no solo lo mantienen humilde, también lo hacen fuerte y le hacen el cuero no duro también, porque una cosa es la humildad y otra es ser profesional y también tener una estabilidad en la vida de uno. ¿Piensas incursionar en otro campo? No, pues estoy enfocado en lo musical, tengo otras cosas, otro negocio en los que estoy iniciando también, pero no tiene nada que ver con la música, yo creo que tenemos que buscar caminos diferentes, Fabián tiene su restaurante, Eliseo tiene su estudio de grabación, sus cosas, pues hay que buscar cosas diferentes, yo en estos momentos estoy enfocado en mi música. ¿Por el lado de los licores también? También, este año lanzó Tequila con el favor de Dios, entonces es algo que va de la mano de todo, yo creo que lanzó el Tequila y el Grupo Dominio va a ser una de las imágenes de ese Tequila, entonces es un proyecto que es internacional, entonces algo, tengo armado todo eso, pero no quiero soltar la bomba así porque apenas la tengo ahí, no quiero como decir todo, porque cuando uno cuenta todo quizá alguna piedrita se le atraviesa, pero entonces cuando la tenga lista les aviso bien. ¿Yessi cree en las energías? No en las energías, en los malos deseos, creo, en los malos deseos de la gente. Es muy cierto, ¿y ustedes creen también en las malas energías o en los malos deseos de las personas? Sí, claro, eso es como las brujas, puede que usted no las vea, pero de que las hay, las hay, compadre. No, así como muy loco no, esperé a una mujer un año, me estuvo ahí sin ninguna opción la verdad, pero fui perseverante un año, un año y es actualmente mi esposa. Ah, bueno, valió la pena, valió la pena. Y por este lado, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho por amor? A ver, no, pues este, alguna vez cuando estaba bien joven, tenía una novia y no nos dejaban ser novios y me fui a un pueblo a visitarla lejos de Bucaramanga y allá me enfermé y todo el mundo se dio cuenta y no, eso fue bien. Dios. Y Jessy, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho por amor? No, me eché al país encima por ser feliz, por amor, por enamorado, pero feliz porque Dios sabe cómo hacen las cosas con uno. Estoy feliz. Jessy, justamente ahora que hablas de eso, ¿cómo lidias con el hate? Ni me importan, nada, eso no, le pongo cuidado a las cosas bonitas y a lo malo, bueno, no le presto atención porque me lleno de rabia, ¿no? Pero no soy mentiroso, bloqueo. Eso sí bloqueo. ¿Ah, sí? Sí, ¿muchas personas? Horrible, bloqueo, pero no les pongo cuidado, solo lo veo así, ah, este bobazo y lo bloqueo. ¿Ha bloqueado algún famoso? No. ¿Seguro? No, no. He dejado de seguir a varios, sí, pero no, no lo quedamos. ¿Cuál es el contacto más famoso que has tenido? Que tienes, perdón, en tus contactos. Tengo varios, gracias a Dios, pues, tengo Alejandro Fernández, Richel de Intocable, Pepe Aguilar. Saludo especial a todos mis amigos de Tropicana de parte de Jesse Uribe. Y su grupo Dominio. Y repítela. Gracias. 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 Gracias.